Música Hey que pedo como estan bienvenidos a otro video mas de minecraft para mi canal Y esta vez estamos en minecraft pero con todos los mods que existen Y si chicos continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio No dije temporada 2 bueno temporada 2 Y si chicos continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio En el cual pues estuvimos criando unos nuevos dinosaurios por aqui como pueden ver Por aca pues ya tenemos dos nuevos integrantes a la family como pueden ver Tenemos por aca a Gladys y por aca tenemos a a ver Ah se crea un veraraño este wey El futuro es hoy oiste viejo Y tenemos aqui a Danonino ok tenemos a Gladys y a Danonino A los dos nuevos mascotas de la familia Y bueno gente pues continuamos en este epiquisimo en este bello y hermoso mundo amigos Es bellisimo Y bueno pues basicamente eso hicimos en el anterior episodio Estuvimos avanzando con el tema de los dinosaurios Y que vas a hacer en este episodio cierto pelonchas game Pues bueno les voy a decir no sin antes Hola youtube no olviden suscribirse a este hermoso canal y vengan a twitch para ver el mejor canal Y que que iba diciendo Estupid Y bueno gente pues muchisimas gracias por todo el apoyo que han estado dando ultimamente La verdad es que se estan sacando bastante fuerte lo que viene siendo la Desmonetizado Pero la verdad se la estan rifando Muchas gracias por todo el apoyo que le estan dando al canal Muchas gracias en serio Y amigos pues nada vamos a ir con una arriesgadisima Meta de likes de Tres likes Tres cuartos Y un bote de nutella ok Si llegamos Si aplastamos Si machacamos Si le damos en su madre A la meta de likes Pues yo les voy a traer Una nueva parte Un nuevo episodio Así mas rapido que rapidin Rápidamente amigos Y pues nada Eso Que ahi les dejo esa arriesgadisima meta A ver si la pueden lograr Y bueno pues antes de empezar Y decirles todo lo que quiero hacer Pues tambien iba a ir Obviamente con el momento spam Que si chicos Estoy haciendo directos Por mi canal de twitch A partir de las 7 de la noche Todos los dias Para que le den Muchisimo No se hablar Ya cabrona Hable bien Para que le den Muchisimo amor Ok Tienen el link de mi canal En la descripcion Como siempre Y de todas mis redes sociales Por si quieren Subirme en Instagram Por favor Bueno y pues nada amigos Eso Ya despues del momento spam Les voy a decir Todo 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 Lo que voy a decir Lo que voy a hacer En este episodio Hay un chingo de cosas que hacer Hay mucho Mucho Que trabaja Hay que hacer mucho de todo Y bueno lo que quiero hacer En este episodio Es basicamente viajar A una nueva dimensión Donde va a haber un monton de bichos Un monton de escarabajos Ok Que se llama Erebus Es el mod de Erebus Y bueno pues Estaba viendo como irnos A esa dimensión toda epica Donde va a haber un monton de bichos Y voces Y bueno pues ya vi un poquito Ya recordé como ir A esa dimensión Y pues lo que vamos a hacer Hoy es basicamente Explorar por allá Ver todo lo que podemos hacer Por allá Y luego pues Acabar el episodio ahí O no se Es una dimensión bastante larga Bastante larga Muy larga Y pues vamos a ver Que pasa Si no te suscribes Serías tonto Ok amigos Pues aquí miren Aquí tengo a una de mis mascotas Que creo que Ya no me acuerdo Como le iba a poner Creo que este es Luisillo Y Esqueletoncio No se a donde se fue La verdad Pero bueno por lo menos Se que Luisillo esta vivo Mi panda Digo mi koala Llamado Horacio La verdad es que no se donde esta La verdad es que Horacio Creo que ha muerto No quiero dar yo la triste noticia Pero creo que Horacio Creo que Horacio Se fue a conocer a los Beatles Bienvenidos al cielo Hijos de puta Ah aquí está Aquí está Esqueletoncio Miren 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 Ok Esqueletoncio sigue vivo Porque me muestra su trasero Y creo que el único Que se perdió Y se fue A la pija Ay creo que si se murió Ay ya se me murió Y la manzanita con patas Es verdad Que paso con manzanín No mames wey Todas mis mascotas están muriendo A ver Manzanita creo que está atrapada En un bucle aquí O ya se murió también a la verga Ay no También manzanita se me murió Wey Wey Manzanita se murió No mames Ha de estar escondida En algún lado wey Bueno no importa Ya vamos a dejar de hablar De tristezas wey Vamos a prepararnos Para la nueva dimensión Que quería repararme El peto Quería conseguir más comida Porque es una dimensión Muy difícil Vaciar las mochilas Obviamente también Pues nada yo creo que Preparar todo Y luego yo creo que ya irme O sea ya irme de plano A la nueva dimensión Y ver que onda Una deuda con la sociedad Más tarde Ok amigos Pues ahora si se viene lo chido eh Vamos a entrar a la dimensión Del Erebus Pobre aledo wey Va a estar viendo todo esto Y va a decir Pinche cierto pelo Nomás pone puro relleno Pero bueno amigos Creo que tenemos listo El portal Para irnos a la dimensión De el Erebus Y pues nos vamos Lo pibe Let's go Let's go Que entramos Que entramos Ah Que entramos Amigos Pues estamos ya En la dimensión Del Erebus mod Ok Primeras impresiones Creo que cambiaron un poquito El mod Desde la vez que lo jugué Hace mucho Esto lo jugué hace como Un año y medio Algo así Han pasado 84 años Uno más Y hubieran sido 85 Y eh Si cambió un poco creo No se si cambiaron Más cosas Pero pues vamos a estar Eh por aquí Varios episodios Probablemente a lo mejor Unos dos o así Intentando pasarnos Pues esta wea amigos Intentarnos pasar esta wea WTF Hay un chingo de árboles En esta dimensión Hay un montón de voces Hay una armadura chetadísima Porque todos me dicen Que está súper buena Y pues nada Vamos a empezar explorando Vamos a ver que onda Eh voy a anotar Las coordenadas de esto Vamos a ver que hay por acá amigos Hay melones Esto parece como una junca Hay ratas amigo No Hay ratas en esta dimensión Creo que aquí no hay dragones En esta dimensión Así que está súper bien No aparecen dragones O si no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Muy bien si aparecen dragones Si o no Pero bueno Voy a confiar en que no amigos Y que todo va a estar bonito Va a ser hermoso La vida va a ser maravillosa ¿Qué es esto? Esto es como glowstone de aquí ¿no? A ver Ey Y con esto se craftea Que bonito wey Parecen luces gamer Para mi cuarto eh Me las llevo Luces gamer Las luces gamer amigo Para ser más gamers Para ser youtubers de éxito amigos Hay que poner esto en toda la casa Para ser youtubers de éxito Aún no lo somos Pero lo llegaremos a hacer algún día Ahora ¿Para dónde voy? Esa es la pregunta ¿Para dónde chingados me voy? Ey Ey What the fuck Ah ese no es del mod Eso creo que es de otro mod El flautista ese de mierda Relajate boludo Ey Dejame Muérete Ah Ratas me atacan Ayuda No Ey No muchas ratas No me quieren comer amigo No me van a hacer caldito Corre Corre ¿Por qué aparecen tantos flautistas? No No mames Está lleno de esas mierdas Me quieren hacer caldito de pocho Ok No pueden eh No pueden nadar No saben nadar Ahí está Corre Corre Amigo Corre 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 Sopa de pelito Sopa de macaco No me dieron peste amigo No No amigo Me dieron peste Ahora huelo a Xe de chocolate bro No bro Quiero salir de aquí What the fuck Que mi alma de mierda Oh Un vergolem idol guardian Hay un boss por aquí ¿Dónde está? Eh Hay un boss aquí eh Creo que sí eh Me suena que en el desierto había un boss Pero para saber dónde está Boss paraguayo A ver aquí hay uno Pero Si sé que estaba Creo que uno hay Hay uno en un desierto Ah aquí está mira Aquí es creo Ah no pero este no 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 Este es el del final de No amigo No si este es el del final del juego eh Este creo que es el boss final Igual hay que marcar un spawn aquí Estaría bueno Vamos a notar aquí Que está el boss final Bueno al menos ya encontramos Dónde está el boss final Eso está bien eh Está bastante bien Vamos a ponerle aquí New A ponerlo Boss final Creo que este es el boss final del juego Tengo que matar a otros jugones Para poder llegar acá ¿Puedo matar ya a los golems estos? Si puedo Ah que si pudo matar Ok 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 amigos Me dice el chat Que si pudo matar ya a este boss eh Ojo Ojo que se puede venir El boss final en este episodio Y luego ya vemos que onda con los demás Agua Ay no Ay no 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 Rata rabiosa de mierda Déjame boluda Déjame Por aquí creo que había que buscar cuatro golems En cada laberinto Y creo que ahí te decía Que onda we Ok necesito bloques Necesito bloques Mira por ejemplo estos Aquí ya no puedo ir para ningún lado Así que por aquí Cerrado De pana Que onda pa Aquí no hay nada Vale aquí no hay nada amigos Cerrado de pana También Hay que agarrar todo lo de los cobres Porque va a ser necesario amigos Entonces Vale esto está bien Vale aquí ya no hay nada Aquí está todo cerrado Y no es buena idea romper bloques eh Ya les digo Acá está todo cerrado Ya no hay que ir por acá De chill Y acá pues tampoco Un pejelagarto mamá Se metió un pejelagarto a la casa Otro pejelagarto Dame la mala pena Ojo cuidado Que aquí puede aparecer Uno de los bot Ah me quemé la cola No un flautista de mierda Te mueres What Que verga acabo de escuchar Escuché a alguien tomar Un chocomil Sin mi Ah mira aquí está Aquí está un golem Aquí está un golem Ay no lanza bolas Lanza bolas La puta madre Venga lo mato Lo mato Lo mato Lo reviento A tu casa amigo A tu casa A tu putísima casa Mira me soltó El escarabajo dorado Necesitamos matar a los cuatro Para poder entrar a la dungeon Del medio eh Primerito Para tu casito Ay no aquí se murió alguien Eh Espérate Me soltó cosas buenas eh Espérate Espérate Una espada Una espada de jade Con solstealer wey Me soltaron mielecita Y creo que ya Ay no se me trabó el minecraft Algo está pasando en este mod eh Vale aquí no había venido Por aquí podría estar el boss eh Ahí está Lo vi El pejelagarto Eh Me envenenó Guatón culiao Déjame Déjame Muere Muere Pinche robocot Ahí está Eh Lo matamos GG GG Ya tenemos al otro escarabajo Ya tenemos Eh Nos faltan otros dos eh Tenemos al amarillo Al verde Al dejade Una rata muerta en el inventario Bastante sanísimo Nice Eh Falta el rojo Y el azul Ah aquí está el iron golem Ok ok Debe ser muy cerca de aquí eh Wey El lag aquí Me gustaría saber por qué es wey Es que mira como lagué aquí en medio wey WTF amigo WTF el lag aquí WTF el lag aquí Amigo Estás viendo Menos 12 pps eh Por qué wey No 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 El lag me consume amigos El lag me consume Me están matando Me están matando weón No puedo ni moverme Momento pps del gobierno Corre WTF el lag ahí en medio wey Por qué de repente parece que estaba jugando en un alcatel Ah Aquí está el golem rojo Muere Muera señor Eh Ahí está bro Ahí está bro Ok Maté al golem rojo Nos falta nada más el blanco De panita ¿Qué es esto? Had a chestplate Me dieron armadura eh Falta nada más el golem idol Blanco wey Verga con el lag Wey no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es que está lagando cada vez más wey Y no sé por qué Al día siguiente ¿Qué pedo con esa canción? ¿Por qué se aventó la de Bob Esponja wey? Se acaba de aventar la de Bob Esponja Ahora sí ya me va bien wey Con un pinche dragón al lado Y ahora sí me va a 60 pps Estos son los pps que quiero wey Ahora sí 60 pps fluidos Ah que rico amigo Dios que castrosas Váyanse a jugar pinches juegos de Free Fire Ok amigos Pues me he escapado De el lugar donde estaba Hace La rata la sodio Ok amigos Pues me he escapado básicamente Del lugar en donde estaba Nos falta nada más Una gemita Para poder lograr Ay Dios mío Con los pinches flautistas de mierda Ahí está Ahora sí Ok amigo Ahí viene la ratita de mierda Ok amigos Pues me he salido Del laberinto donde estaba Me falta nada más Un escarabajo Para poder lograr matar Al boss final De este mod Y bueno Pues me tuve que salir Por el lag No sé por qué Da lag Entonces lo que voy a hacer Es tratar de arreglarlo Para el siguiente episodio Pero antes de irnos Vamos a matar A este boss Que Ay no Me robaron un casco Me chamaquearon un casco Ratas El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ok amigos Pues me he salido Del laberinto Ahora sí ya para decirlo Me he salido del laberinto Porque está causando Mucho lag No sé si el mod De las ratas Y pues yo creo Que el siguiente episodio Vamos a matar Al boss final De esta dimensión Pero no sin antes No sin antes de este episodio Obviamente todavía no se acaba Vamos a matar Al boss que está por allá Hay un boss araña Y yo creo que con eso Nos despedimos De este episodio Así que vamos a ir a por él Nada más curándonos un poquito Y le damos duro a ese boss De hecho me voy a poner Un casco nuevo Porque creo que las ratas Me chamaquearon mi casco Se viene Nos hacemos un casco nuevo Porque el nuestro Ya está roto Casco de dragón Puede ser Y ahora sí Sí que sí amigos Se viene la batalla épica Contra la araña Que está en esa dungeon Voy a matar primero A los flautistas de mierda Que me están tocando Los cojones Perfecto Los matamos Creo que son los que dan El lag esos cabrones Estoy casi seguro Sí wey Mira es que mira como aparecen Aparecen como cucarachas Acabo de confirmarlo Es el lag por las Por las ratas wey Mira eso Mira eso Es que mira amigo No paran de spawnear Un chingo wey Claro ¿Les parece normal esta mierda? Ok voy a intentar A matar a la araña Rápidamente amigos Rápidamente Y sin pensarlo ¿Qué onda bro? Lo matamos Lo matamos Lo matamos Uff hay muchos spawners Ay no Ay no Vámonos 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 Yo no vi nada No amigo El lag Vamos a hacer una cosa Espera Espera Me quedé atrapado Ayuda Me quedé atorado Muyayo Muyayo El lag de las pinches ratas Ok amigos Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Pero rápido Necesito salir de aquí Pero me morí Amigo El lag que dan las puntísimas ratas Da un asco Mira esos FPS Cómo se disfrutan amigo Es que hasta veo en HD Te lo juro Después de ese pinche lagazo Veo hasta en HD wey Veo a mil FPS a la verga Arañas muéranse Son muchas eh A la verga Las arañas dan veneno de mierda Perfecto Quitamos los spawners A la mierda Lo que me costó meterme aquí amigo Ay no Ahí viene Ok ok Me funen Me funen Dios Qué cancino eh Dios Quitamos esto Perfecto Ay no Aquí hay más Ah Arañas No son muchas Déjenme De una en una Come manzana rápido Cierto pelo Uf amigo Pero mira cuántas aparecen Nos metemos de cabeza Qué asco dan las arañas Te lo juro Qué asco que dan Vale Ahí está perfecto Y creo que aquí está arriba El boss final eh Ay dios Amigo Qué horrible Qué horrible Te lo juro Voy a tomar una poción De regeneración Ahí está Perfecto Vamos a regenerarnos Y yo creo que así nos vamos a ir Contra la pinche araña boss Tengo miedo eh Tengo miedo Tengo miedo Ay no 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 Amigos Ok Ya le tengo miedo a la araña eh Y ni siquiera Ni siquiera he peleado contra ella Necesito salir de aquí No tengo mi varillita amigo No se puede matar con espada o qué Cómo se mataba esta araña Ah mira con la flecha Ah amigo Ok la voy a matar con flechazos eh Ok momento épico Vamos a matar a la jefa araña Uy la verga Pero 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 Vamos a bajarle la mitad de vida La tarántula wey Mira tarántula Tus hijas me tocaron los huevos Literalmente Ah Ok Ahora está melee Ahora está melee La matamos La matamos Muerte Ah A la mierda Creo que le di la chiripriorca eh Creo que le di la chiripriorca ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? ¿Explota o no? Ah A la mierda Eh Un huevo Me puedo transformar en ella Me puedo transformar en tarántula amigo Y soltó un huevo Eh Tengo un huevo de tarántula Díganme que puedo tener una mascota tarántula Por favor Por el amor de Jesusito Otra mascota que morirá Y bueno amigos Después de haber matado a la pinche tarántula deforme De meternos en una pirámide de lag Y de haber entrado a esta nueva dimensión Yo creo que me voy despidiendo Amigos Si les gustó este episodio Ya saben Que pueden apretar el botón de like Dejarme un comentario super épico Para saber que les está gustando esta serie También seguirme en Instagram Que tengo ahí fotillos He subido fotos nuevas Para que vayan a verlas Y darle mucho amor Y pues bueno Nada más nada menos Yo creo que me despido Y pues nos vemos En el siguiente video Chao chao